¿Tienes todo el equipo adecuado para rodar? Descubre las nuevas marcas que Movilidad Sears tiene para ti. Encontrarás marcas premium en diferentes accesorios como cascos con certificación DOT y S22.06 de las marcas AGB, Nolan, HJC y Hacks. Chamarras, pantalones y guantes con la tecnología más avanzadas para absorber el impacto y protegerte. Con certificación S de las marcas Clover, Magna y Diffie. Así como botines de marcas italianas con protecciones certificadas premium como CD y Forma. Además ya podrás encontrar llantas Pirelli, aceites y lubricantes y pone. Visita en tienda o internet y disfruta la experiencia completa de rodar. Sears me entiende.